Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Realmente estamos contentos de todo lo que el Señor va haciendo con nuestro programa, toda la orientación, la información, las meditaciones, las reflexiones que el Señor nos concede. Y como de costumbre vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar de una oración de la caridad, sobre todo que cambia la historia según el Papa Francisco. Y también vamos a nuevamente escuchar esas palabras del 25 aniversario de ordenación episcopal de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria Acosta, al frente especialmente de esta arquidiosa. Hay mucho más, quédese con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí, en su pantalla y en su medio de comunicación, disfrutando de este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Para comenzar tenemos siempre la gracia, la dicha, el don, el privilegio de tener uno de nuestros pastores aquí en nuestro programa. Y hoy tenemos a Monseñor Faustino Burgobrisma, que como ustedes saben, obispo auxiliar de nuestra arquidiosa y también secretario de la conferencia del Episcopado Dominical. Monseñor, bienvenido nuevamente. Gracias, querido. Qué alegría de tenerle aquí. De verdad que sí. Y también el diácono Rafael Martínez, que es el diácono que está aquí colaborando, ayudando en Televida. Bienvenido a ambos y qué bueno que están aquí. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Feliz y contento, habiendo iniciado este tiempo, este camino hacia la Pascua, que es la Cuaresma. De verdad que sí. Me imagino que hay siempre muchos trabajitos, muchas actividades. Bastante, pero gracias a Dios, eso es bueno porque nos pone a todos en esa sintonía de hacia dónde vamos. La meta que tenemos a alcanzar es el sueño que debemos hacer realidad. Pues me alegra. El diácono sí no tiene trabajo, por lo que me parece. El diácono es el mejor. El diácono es el mejor. El diácono es el mejor que tiene trabajo. Y siempre hay lugar para servir. Siempre, siempre hay. Bueno, el Santo Padre nos ha dicho en el mensaje de Cuaresma, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Me imagino que está haciendo el bien también. Y todos estamos llamados a hacer. Pues nada, vamos a escuchar ese evangelio de este domingo, de esta semana, para meditarlo y reflexionarlo todos juntos. El evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó. ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. Pero, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré tiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Monseñor. Mira, pareciera que este evangelio, leído en este contexto de cuaresma, como que uno dice, bueno, estamos acostumbrados a mirar las tentaciones, la transfiguración de Jesús, como pasó el domingo pasado. La curación del ciego de nacimiento, el diálogo de Jesús con la samaritana. Pero este es un evangelio distinto. Entonces, ¿qué nos presenta acá? Había una concepción de que un mal o una desgracia que te pasara, pues, te estaba aconteciendo o te acontecía por, te acontece por tus pecados, por lo que tú has hecho. Ciertamente que el pecado acarrea males y el pecado nos cierra la puerta de entrar al cielo. Sin embargo, aquí Jesús lo que está mirando es que esas personas que están haciendo esa comparación, que están dando esa información, están pensando, nosotros somos buenos y por eso no nos ha pasado aquello. Y esto eran malos y pecadores y por eso le pasó aquello. Entonces, Jesús dice, ¿ustedes creen que esas personas eran mejores o peores que ustedes? No, yo le digo, si ustedes no se convierten, entonces no alcanzarán la vida eterna, no van a entrar al reino de los cielos. Es decir, le va a pasar lo mismo, van a aparecer. Jesús, entonces, lo que nos está pidiendo es lo que ya desde el inicio de la cuaresma nos viene recordando. Hay que convertirse, hay que mirarse interiormente para que nuestra vida sea una vida de transparencia, que lo que decimos creer y nuestras actuaciones estén en esa misma concordancia. Por eso, tener una mirada limpia, tener un corazón sincero, tener siempre ese anhelo de agradar siempre a Dios y estar dispuesto a sufrir por el reino de los cielos. Y mire, Monseñor, que usted que dice que esa concepción que había antes, que si a alguien le pasaba algo malo ya era por sus pecados o consecuencia de algún mal que había hecho, todavía persiste esa concepción. Yo he escuchado de ciertos países que dicen, tú ves, ellos están mal pasando, esos niños y toda esa gente están mal pasando porque son un país que merecen, ¿entiendes? Como si yo dijese hoy, los ucranianos están soportando esa bomba porque ellos son malos o porque sus antepasados fueron malos. No, no necesariamente, hay situaciones. Lo importante que dice el Maestro, que dice Jesús, que hay que convertirse. Y si ustedes no se convierten también, perecerán de igual manera. Perecerán de igual manera. Entonces, quiere decir que nosotros estamos llamados a la conversión y no podemos mirar a los otros, qué sé yo, con a quién le pasan las cosas mal y a mí no. Yo soy bueno y tú eres malo y yo me lleno de orgullo, de vanidad y de altanería. Y entonces, él tiene que vivir en su fracaso y en su lucha. Y no es así. Si a veces estamos bien, es por la pura misericordia de Dios, ¿verdad, monstruo? Ciertamente. Entonces, Jesús nos va a pedir a nosotros no hacer un juicio. El juicio le pertenece a Dios. Es más, inclusive, nosotros podemos mirar personas que tienen ciertas actitudes, digamos, de maldad. Sin embargo, nosotros no podemos hacer el juicio. El juicio lo hará el Señor. Él es el viñador y Él sabrá qué hacer con nosotros, que somos terreno de Él, que somos criaturas suyas. Y entonces, ciertamente que la misericordia de Dios es tan infinita que no nos debe dar eso pie a que nosotros digamos, bueno, voy ahora a hacer y a deshacer, voy a cometer pecado porque Dios es infinito y me perdona. No, cuidado con eso, porque también se puede caer en eso. Tú decías, Kennedy, de las personas que dicen, a ellos le pasan y a nosotros no. Es un juicio que a veces hay y que la gente realiza. Sin embargo, no debemos hacerlo. El amor de Dios es infinito, es inmenso y toda la revelación que se contiene en la Biblia es una obra de liberación. Por eso, yo exhorto a los cohermanos que escuchando todas las lecturas, hemos leído el Evangelio, lo hemos escuchado, pero fíjense qué hermosa la lectura también del Éxodo, donde el Señor le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido venir a liberarle. Toda la historia de la salvación es una historia de liberación, de liberación. En eso tenemos que estar claros y ver que Dios siempre tiende la mano. Por eso el tiempo de cuaresma es eso, es ese tiempo que nos hace a nosotros mirarnos profundamente y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y hacia dónde quiero ir? Ese anhelo que el Papa también en la locución del miércoles de ceniza, veremos más adelante, también nos hablaba, ese anhelo que te mueve, que te motiva, que te impulsa a realizar algo, a alcanzar una meta. Claro que sí. Sí, diácono, hay que dar fruto también, ¿verdad que sí? Sí, sí. Dice el Evangelio, si no dan fruto. Si no se da fruto, por eso nosotros como pastores menores... Diácono, perdón, tres veces fue a la higuera y dice, tenía una higuera y tres veces fue a la higuera y no encontró en ella los frutos. Sí, lo que sucede es que Dios es perseverante, es perseverante y nosotros debemos ser también perseverantes, porque nosotros predicamos y llevamos la palabra y no vemos fruto. Nosotros no somos los que tenemos que ver los frutos. Los frutos los cosecha el Señor. A veces nosotros sembramos y pasamos por esta tierra y no vemos fruto. Entonces los frutos luego es que se ven florecer por doquier. San Pablo dirá, uno plantó, otro regó y otro cosechó. Así es, y así es para nosotros, nosotros no tenemos que estar con esa intención de nosotros sembrar, para nosotros cosechar. Nosotros sembramos para que realmente se dé, sembramos la semilla y el Señor es el que se encarga de recoger su fruto. Tres años hemos venido a la higuera y no tiene fruto. ¿Para qué tenerla? Córtata. Y dice el maestro, no, vamos a dejarlo otro año más, otro tiempo más. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios es la salvación nuestra. Sí. Porque Dios siempre está atento y espera que tú des los frutos de buenas obras que Él determina que tú quieres, que tú des realmente. Por eso ese es el llamado del Señor a trabajar, a emplearnos en lo que realmente nos da. Por eso los talentos, los carismas, los dones que Él nos da, es para ponerlo a producir, no es para guardarlo. Si nosotros lo guardamos, entonces vamos a ser negligentes y no vamos a dar aquello que el Señor quiere. De tal forma que este evangelio nos invita a todos y a cada uno de nosotros a mirar esa misericordia de Dios, a mirarnos dentro de la historia de la salvación, que es historia de liberación, es historia de misericordia, de bondad y de amor de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios no es el responsable del mal, sino que es la libertad que el mismo Dios te ha dado. El mal uso de la libertad puede acarrearte a ti muchos males y aprisionarte más que liberarte. Claro que sí. También nosotros tenemos que dar fruto, primero la conversión. En esta cuaresma y en toda la cuaresma la palabra clave es conversión, metanoía, cambio, como tú quieras llamarlo. Pero realmente tenemos que vernos un poco en el interior de nosotros. Y el evangelio de esta semana que hemos escuchado vuelve y nos recarga. Porque muchas veces hay mentiras, hay orgullo, hay vanidades, hay ambiciones, hay pereza, hay tantos pecados en nuestro corazón, en nuestro ser, que tenemos que ir desterrando. Y no es con una varita mágica de que ya no están, y ahora están. No, es luchando. Es un trabajo diario. Es luchando para no hablar mentiras, es luchando para no murmurar. A veces Doña Carlota tiene que morderse la lengua. Entonces, toda esa lucha y esa constante, y un constante sacrificio. Y eso es lo importante, que nosotros vayamos cambiando. Para terminar, Monseñor, ¿qué mensaje del evangelio ya para pasar al próximo bloque? Miremos, tratemos de mirar al otro con la mirada de Dios. El Señor nos pide a nosotros que seamos misericordiosos, porque Él es misericordioso con nosotros. No hagamos juicio temerario, no le pongamos al otro una intención que nosotros no podemos ver, porque no podemos entrar en el interior. Solo Dios juzga el interior. Vamos a una breve pausa después de este hermoso mensaje. Y de nuevo retornamos con ustedes más adelante. Que bueno que estás ahí, disfrutando de tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Y viendo realmente y reflexionando sobre la palabra de Dios y sobre la doctrina de la iglesia. Monseñor, el Santo Padre, en la homilía del miércoles en Isa, estaba hablando sobre la oración, estaba hablando también sobre el ayuno y estaba hablando de la caridad. Él decía que estas prácticas cambian la historia de la persona. Entonces, yo le iba a preguntar, como haciendo de necio, y es que las prácticas cuaresmales están vigentes, porque mucha gente cree que ya como cosas del pasado y que se quedaron en el medioevo, las prácticas cuaresmales, y ya viene la iglesia otra vez con lo mismo. ¿Qué usted me diría, Monseñor, a esos jóvenes que están ahí mirando? Vamos a situarlo en el contexto. Cuando el miércoles de ceniza iniciábamos este tiempo de cuaresma, el signo era echar ceniza sobre, ponernos ceniza sobre nuestra cabeza. Lo simplificamos acá, poniéndonos la ceniza en la frente. Algunos lo echábamos encima en el pelo. Y la ceniza es lo que queda de algo que existió. Ya ahí no hay vida, ya ahí no hay nada. Entonces, la ceniza nos debe a nosotros hacer entrar en ese proceso de anonadamiento, de cambio profundo, de transformación. Y el mismo Evangelio, Jesús nos dice, en el capítulo 6 de San Mateo, de estas tres actitudes que uno debe tener, cuando tú vayas a hacer oración, hazlo de esta manera. Cuando vayas a hacer limosna, o bien cuando vayas a hacer el ayuno, ayuno, oración y limosna, oración, caridad y ayuno. Entonces, vamos por partes. La oración es necesaria en el ser humano y mucho más en el creyente, porque la oración te pone en contacto con tu Creador, te ayuda a ver si tus anhelos, si tus deseos, si tus proyectos, están de acuerdo con ese proyecto de Dios, proyecto de vida. Fíjense que nosotros actuamos por motivaciones, por recompensa. Yo quiero estudiar, quiero alcanzar un título, porque con ese título yo puedo luego ejercer mi profesión en la sociedad, puedo tener un estatus de vida, puedo adquirir bienes y servicios, puedo tener dinero, algunos solamente piensan en el dinero, incluso hoy día hay universidades que se especializan en una o dos carreras. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere, porque con eso voy a hacer dinero fácil. Miremos, por ejemplo, los técnicos en informática, hoy día eso está dando, es una carrera muy lucrativa. La medicina también, olvidándose alguno en el juramento hipocrático. Yo estaba pensando en una carrera peligrosa la tecnología, porque usted no ha visto en estos días cuánto han utilizado la tecnología mal para desviar el dinero, las cuentas. La tecnología es buena, pero si tú le das un mal uso, entonces peligrosamente y es sumamente dañina. Entonces, vuelvo y repito, con la imposición de la ceniza, se nos invita a nosotros a mirarnos interiormente y tener estas tres actitudes de oración, de caridad y de ayuno. Entonces, con la oración nosotros, vuelvo y repito, descubrimos el plan de Dios, nos miramos a nosotros y le presentamos a Dios nuestro proyecto y procuramos así que nuestro proyecto sea también un proyecto de acuerdo a lo que Dios quiere. Exactamente. En esa búsqueda de la voluntad de Dios. También el Santo Padre habla de la recompensa, buscar recompensa. Pero hay distintas recompensas, Diácono. Porque hay una recompensa que es, tú te esfuerzas, te sacrificas y vas ganando, vamos a decir, conquistando, acercándote al reino de Dios. Y hay una recompensa que es la vida eterna. Pero también hay un conjunto de gente que busca recompensa. Meramente humana. Sí. Humana y pasajera, ¿verdad, Diácono? Sí, ese es correcto. Nosotros como humanos siempre tendemos a la cosa visible, lo que realmente nos pasa y tenemos razón de ello. Pero la verdadera recompensa en un cristiano y de cualquier persona que quiera y piense que la vida eterna está ahí para nosotros, que es para eso fuimos creados, para vivir eternamente en la presencia del Padre. Vivimos en este mundo buscando y haciendo cosas para tener, para teneres. Y nos olvidamos del ser, que tenemos que protegerlo, que tenemos que alimentarlo y llenarlo para estar en la presencia del Señor. Y eso lo venimos, desde el inicio de la creación, venimos pensando en esto. Y actuamos como humanos. Como humanos. La parte espiritual realmente nosotros la dejamos aparte. Eso, cuando llegamos a un velatorio es que no acordamos realmente que vamos a morir. Entonces ahí pensamos en ese momento. Pero luego sigue el derrotero, buscando recompensa física. Esto es bien importante porque lo ha dicho el diácono con tan bonita expresión. Nos olvidamos del ser, ¿verdad? Y entonces al olvidarnos del ser, nos estamos olvidando de lo que es fundamental, de lo que trasciende. Por eso el ser humano se enfrasca muchas veces en adquirir cosas, bienes que son superfluos, se acaban. Lo humano es de acá, lo terreno es de acá. Lo divino trasciende y va más allá. Por lo tanto, con estas prácticas cuaresmales, nosotros tenemos los pies en la tierra, pero nuestra mirada en esa patria celestial. Y eso nos va a hacer luchar contra ciertas actitudes. De aparentar. ¿Qué dice la gente? Yo tengo un buen carro, yo tengo un buen apartamento, yo vivo en tal parte, yo tengo tal cosa. Y te vive diciendo tantas cosas que total, como dice el mismo evangelio, aquel que dijo, tengo gran cosecha, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, voy a hacer unos hilos grandes para guardar todo. Necio, esta noche te van a pedir cuenta de eso. Y lo que has amasado, ¿para quién será? Entonces, esa es la recompensa humana. Caduca y pasajera. No es que no sea necesaria, es necesaria. Somos humanos y trabajamos también por motivaciones humanas. Pero hay que mirar mucho más allá. También está el que uno se siente autosatisfecho. Ah, yo he ganado esto, yo he logrado aquello y ya. Cuando el hombre se establece ahí, cuando uno piensa que ya logró todo lo que tenía que lograr, ahí mismo languidece. ¿Verdad que sí? Ahí mismo perece. Y sin embargo, Dios te llama a ir más allá. El hombre, decía el difunto padre Mateo Andrés, es un externo buscador, siempre intradistante, siempre va buscando. Constante, querido. Querida, ¿te acuerdas? Sí, nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. No debe, cuando tú ya te estableces y ya te sientes satisfecho de todo, ahí mismo ya, ni siquiera le das cabida a Dios. Y el hombre sin Dios no puede vivir. Es más ni el ateo siquiera. Porque el ateo, para ser ateo, tiene que negar a Dios. Y el santo padre también habla de una medicina para curar la enfermedad de la apariencia. O sea que la apariencia, en todas partes muchas veces está, aparentar, querer ocupar el centro. ¿Qué puede contrarrestar la apariencia? Pues esto, el hacer uso de la oración, el hacer uso de la práctica de caridad. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de la necesidad, de la indigencia de ese otro. Y así como ese otro necesita, tú necesitas de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Entonces, llamado a la oración, llamado a hacer, a practicar la caridad, es decir, lo que llamábamos limosna. Pero limosna, cuidado, que la gente a veces piensa, yo voy a dar de lo que me sobra, de lo que yo no necesito. No, es de lo que tú, realmente es tuyo, propio, de lo que tú necesitas. Como la viuda aquella, que echó tres reales allí en las ofrendas, ella dio lo que tenía, lo que necesitaba para vivir. Entonces, eso es la solidaridad, eso es la caridad realmente. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando tú te desprendes de eso que tú necesitas, Dios te da el ciento por uno. Decía el Padre, el Santo Padre, es una verdadera esclavitud de los ojos y de la mente que lleva a vivir bajo el signo de la vanagloria. De modo que lo que cuenta no es la limpieza del corazón, sino realmente la admiración de la gente. No la mirada de Dios en nosotros, sino como nos miran los demás. Y no se puede vivir bien contándose muchas veces sin contar con la recompensa. De manera que la apariencia te lleva a todo eso. No es el corazón, sino lo exterior. Mira una cosa, todos tenemos el derecho a la buena fama, ciertamente que sí. Pero de ahí a tú buscar el que siempre se te esté aupando, ya se cae en lo que es la vanidad, en todo ese mundo de fantasía. Y lo que hay que mirar realmente es el corazón. ¿Cuáles son los valores que te mueven a accionar? ¿Cómo tú realizas, cómo tú actúas, cómo tú realizas lo que Dios quiere? Entonces, la mirada a nuestro corazón y no a las apariencias. Las apariencias engañan. Y son como el espejismo. Que tú bajas en la carretera y veas aquella, como un lago de agua y cuando tú llegas no hay nada. Se te esfuman de las manos. Entonces, no hay que vivir para aparentar, sino vivir para alimentar lo que es el ser, ese ser que se dona, que se entrega, que se da, que se sacrifica, a ejemplo de Jesús, el buen pastor. Decía el Papa también. El problema es que esta enfermedad de la apariencia socava incluso el ámbito más sagrado, incluso el ámbito de la iglesia, se desacaba porque la parte humana está donde quiera. Entonces, aparentar, a buscar y a esto y a aquello. De verdad que no es fácil. Hay que luchar contra la apariencia, ¿verdad, Diaco? Así es. Hay que luchar contra la apariencia porque la apariencia es un mal realmente en el ser humano. Pablo decía que de ese aguijón que él tenía en su interior y que quería hacer la cosa buena y no podía y hacía lo malo que no quería. Miren, nosotros como humanos tenemos eso dentro todo, el bien y el mal. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es no darle cabida a la parte que es el mal, que no trabaja, que no impulsa. Y ahí es que viene el asunto de los sentimientos del ser humano. Bueno, entonces, por eso es que tenemos que alimentarnos cada día de lo que es la palabra de Dios. Todos los días nosotros tenemos palabras que nos edifican, que nos preparan para un tiempo completo, como este que estamos viviendo de cuaresma, toda la vida de preparación. Por eso es que la conversión no es una cuestión de un momento a otro. Yo me convertí. La conversión es un proceso continuo de crecimiento para buscar realmente lo que es la presencia de nuestro Padre. Monseñor, entonces, antes de pasar al próximo tema, pues entonces decirle que hay que cuidarse de las apariencias. No vivir para las apariencias, no vivir para aparentar, sino realmente mostrarse tal cual uno es. Jesús fue así, transparente. Jesús, por eso cuando le pidieron los fariseos, haznos un signo para que creamos en ti. Eso era aparentar. Cuando el demonio le llevó y lo puso allá en el alero del templo, dijo, tírate de acá. Eso es para aparentar. Y nuestra fe y nuestra vida no debe ser un aparentar, sino un vivir en lo esencial de la vida. Monseñor, y cuando esos influencias que ponen una foto, ¿entiendes? Una foto bien elegante en su perfil, y después en la realidad. Oye, no se ríen, por favor, estamos en el programa, no se ríen. Y después en la realidad. Es que viene, es que mira, la mentira, la apariencia, trae una consecuencia que es la desilusión. Porque yo le quería preguntar, ¿qué era eso? Después que ponen esa foto, tiende, de verdad, una princesa, una Miss Universo, y después, cuando se van a conocer, entonces, hay todo lo contrario. Entonces, un mundo de apariencia. Por eso hay que evitar toda esa apariencia. También la apariencia de comprar muchos seguidores, views. Y cuando tú vienes a ver, lo que te está siguiendo es una máquina que te multiplica, los views, los seguidores. Entonces, hay que cuidarse de todas esas cosas mundanas y banales, como dice el Santo Padre. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en este su espacio. Pastores con olor a ovejas. De nuevo con todos ustedes en su espacio, Pastores con olor a ovejas. Y estamos analizando y viendo las palabras del Santo Padre que ha dicho con motivo de la cuaresma sobre la caridad y sobre el ayuno, la oración, que pueden cambiar la historia. ¿Y cuál historia, Padre? La historia de tu vida. De manera que cuando tú asumes, asume el Evangelio de Cristo, realmente va uno cambiando interiormente. Mientras más cerca está del Evangelio, más lo escucha, más te reúne con personas sanas, también tú vas cambiando y te vas santificando. Por eso tenemos que siempre andar cuidándonos de poder encarnar el Evangelio de Cristo, de poder hacerlo nuestro y cuidarnos de aquellos que nos alejan. Monseñor, también el Santo Padre ha dicho que tenemos nosotros que cuidarnos de la mundanidad, dice a sí mismo, que es como el polvo. ¿Cómo así? El polvo está a merced del viento. Se lo lleva de un lado a otro. Entonces, cuando nosotros nos centramos en las cosas mundanas, es decir, lo pasajero, lo caduco, lo que no tiene consistencia, entonces somos como ese polvillo, que el viento se lo lleva y desaparece, y se posa en cualquier otro lugar y en otra parte. Por lo tanto, nosotros para vencer esa mundanidad, que es como el polvo, es decir, que no tiene consistencia, tenemos que incentivar ese espíritu de oración. Bueno, recordemos que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, en la medida que yo me encuentro con el Señor en ese diálogo profundo, que es la oración, y digo profundo como sencillo también, porque cuando le preguntaban al cura de Ar, ¿qué es lo que usted hace tanto mirando ahí al Sagrario? Y decía, no, yo lo miro y él me mira, él me habla y yo le hablo, así de sencillo. Entonces, eso nos va a dar a nosotros una profundidad en nuestro accionar, en nuestra vida, ese diálogo necesario de media hora, 15 minutos, 5 minutos al día de encontrarte con tu Creador. Y eso hará que entonces podamos tener nosotros la frase que San Pablo nos dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, de esa intimidad tuya con el Señor debe brotar que el que te vea a ti, no te vea a ti, sino que vea a Cristo. Es más, el Cardenal Newman decía eso, Señor, que hazme de tal manera, transformame de tal manera, que quien me vea a mí, no me vea a mí, sino que te vea a ti, que me ha dado todo. Y es eso lo que debemos nosotros procurar y buscar, porque en ese diálogo íntimo con el Señor, nosotros vamos a descubrir qué es lo que el Señor quiere de mí. Y entonces, nos vamos a aferrar a ese querer, a esa voluntad de Dios. Como dijo Jesús, no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Entonces, vamos a descubrir en ese diálogo íntimo cuál es la voluntad del Padre, y entonces vamos a poner todas nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra intención, todo lo que somos, a fin de conseguir eso. Por eso, cuando Jesús llega al Calvario, allí en Getsemane dice, Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí va Diácono. Dice el Papa, purificado por la ceniza cuaresmal, purificado de la hipocresía, de las apariencias, recobran toda su fuerza y reheneran una relación viva con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Excelente. El Papa, nuestro Pastor, está teniendo una certeza con palabras que ha venido pronunciando últimamente, que ha conmovido realmente a todos los cristianos y al mundo, y al mundo. En este caso de la ceniza, de que seamos más abiertos, que procuremos orar más intensamente, que no seamos egoístas, que oremos por los hermanos, que oremos por los familiares, y que nos apartemos un poco del centralismo con las cosas materiales. Este es un momento que realmente nos llama cuaresma, la preparación de 40 días, como siempre nos tiene preparado la Iglesia. Tiempo favorable para nosotros, para nuestra vida, lo mejor posible para poder llegar al final feliz de estar con el Señor. Esto de estos pilares que nos presenta la cuaresma, la ceniza, el ayuno, la oración y la caridad, son pilares que realmente nosotros tenemos que verla permanentemente en nuestras vidas. Comenzando por la oración, que es supuestamente lo más sencillo, pero lo más poderoso, y lo que mantiene a uno consistente en todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestras vidas. Excelente, también uno sigue viendo esa reflexión del Papa Francisco, y se encuentra que dice también, redescubramos el diálogo íntimo con el Señor. Sí, no, es la oración, porque está partiendo de la ceniza que nos impusimos el miércoles para iniciar la cuaresma. Todo eso tiene una catequesis de anonadamiento, de entrega, de, fíjese, que agachamos la cabeza para que se nos imponga la ceniza, que nos llevará al Jueves Santo a agacharnos para lavarle los pies al hermano. Es decir, empezamos por la cabeza, pensamos, pero es todo nuestro ser. Por lo tanto, ese... No, Monseñor, también yo quiero explicar, porque aquí hacemos hablando incluso de ceniza, por dos motivos. Primero, porque comenzamos la cuaresma y ya no podemos dejar atrás, ah, no, 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 ya la ceniza pasó y punto. No, no, estamos en tiempos de cuaresma, estamos en tiempos de vivir esa austeridad, de recordarte todavía de que no eres eterno en este mundo, de que vas a morir, de que vienes del polvo y el polvo te convertirá. Y el segundo motivo, esta reflexión es tan profunda del Papa Francisco, que no nos dio tiempo al principio, pero sí nos está dando tiempo ahora para uno poder meditarlo. ¿Verdad, Monseñor? Claro que sí. Y excusa no que le interrumpa. No, no, ahí es donde voy, porque todo ello, cuando iniciamos la cuaresma, y este camino cuaresmal, nos invita a nosotros a seguir en esa actitud de anonadamiento. Decía el diácono tan hermosamente, que la conversión no es, me convertí y ya, me arrepentí y ya, no, es un proceso, es un camino que te lleva a crecer. Y hay de nosotros si no crecemos en la gracia, en la santidad a la que estamos llamados, porque entonces nos vamos a quedar en la mundanidad, apariencia, autosuficiencia, seremos como ese polvo que hemos dicho, que nos dice el Santo Padre. Por lo tanto, practicar y poner en ejercicio nuestra actitud de oración, nuestra actitud de la caridad, y como veremos también, nos lo dice el Santo Padre, el ayuno, nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a despojarnos de todo aquello que se haya convertido en obstáculo para nosotros alcanzar la meta, que es la celebración del misterio pascual, vivirlo a profundidad, entrar con Cristo en su misterio pascual para resucitar con él plenamente. Dejémonos invadir por la conmovedora ternura de Dios y pongamos en sus llagas nuestras heridas y las del mundo. No nos dejemos llevar por la prisa, dice el Papa, estemos en silencio ante él, redescubramos la fecundidad esencial del diálogo íntimo con el Señor, porque a Dios no le gustan las cosas ostentuosas ni metidas tampoco en el ruido, sino que le gusta dejarse encontrar en los secretos, en el secreto del amor, lejos de toda ostentación y de tonos llamativos. Dios que ve en lo escondido te recompensará. Cuando tú lo haces públicamente para buscar una recompensa, ahí mismo la tienes. Sin embargo, te dice, entra en el interior de tu habitación, de tu habitación interior, de tu corazón, y desde allí brota todo aquello. No es que tú cierres la puerta en la habitación, eso también se lo puedes hacer físicamente, pero es entrar en lo profundo de ti para que desde ahí brote. Es decir, hacer eso con verdadero amor. Si no pones amor en lo que haces, es como el cántaro vacío que suena cuando tú lo tiras, porque no tiene nada adentro. Oye, qué hermosas reflexiones. Dice también Diaco, ¿no? La caridad cuaresmal purificada nos devuelve a lo esencial, a la íntima alegría del dar. La limosna hecha sin llamar la atención de los demás da paz y esperanza al corazón. Qué bello, qué bello. Eso es tremendo. Y debe ser el proceso, debe ser la vida nuestra que debemos de llevarla de esa manera. Porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros saber qué recompensas realmente yo voy a recibir espiritualmente si no la siento ni la vivo? Quiero decirle, queridos hermanos, que lo que acaba de decir nuestro pastor es una realidad. Todo en la vida es un proceso. Nosotros comenzamos a orar. Y si nosotros no desmayamos y seguimos orando, vamos a ver los resultados. Y nosotros mismos vamos a sentir y vamos a poder dar testimonio de que la oración vale la pena porque nos acerca a algo superior que aún sin haber tenido conocimiento todavía es de él, pero lo sentimos en nuestro interior. Y un ejemplo, le digo, soy yo. Yo vivía una vida extremadamente en el mundo de deporte, política, sindicato y cuestiones. Y en un momento a otro fui a orar, tuve un encuentro con el Señor y ahí comenzó mi proceso hasta la fecha. Que en poco tiempo vi los resultados que yo le pedí en ese entonces, Señor, quiero esto. Y se lo pedí en varias ocasiones. Y luego vino lo que fue el testimonio de vida de mi esposa y yo, como nosotros vivíamos y los resultados que tuve hasta la fecha. Y eso es la oración. Qué bien que el Señor cambie los corazones a la oración. Si usted quiere ver la segunda parte de la conversión del diácono, espere más adelante en el próximo capítulo. Monseñor, este tema del diálogo de la intimidad con el Señor, un mensajito para resumirlo y nos vamos a pausas. Sí. Orar, encontrarnos con el Señor. Lo puedes hacer en tu casa, en el patio de tu casa, donde quiera, pero desde lo profundo de ti. Esa oración que brote desde tu corazón. Señor, aquí estoy en tu presencia. Mírame. Decía Carlos de Foucault, cuya canonización será Dios mediante en mayo próximo. Decía, Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras y todo lo que tú quieras te doy gracias porque tú eres mi Padre. Amén. Vamos a una breve pausa y después retornamos que hay mucho más en Pastores con Odor. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí ya llegando a la parte final de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas y hemos llegado a una sesión muy, muy, muy importante porque es la agenda de nuestra arquidiócesis, de nuestros pastores, de nuestra pastoral aquí en esta arquidiócesis de Santo Domingo y también en el país. El día 10 de marzo hemos tenido un gran evento con los Multimedios Vida. Nuestras emisoras, Radio ABC, Monseñor, Radio ABC va a cumplir el día 8 de diciembre va a cumplir 60 aniversarios y tenemos 6 encuentros. Cada encuentro vale 10 años y ya comenzamos en el Santuario Cristo de los Milagros con una gran peregrinación y eso se abarrotó. Pero también aprovechamos para hacer un desayuno que se hace todos los años para la sostenibilidad de las emisoras. Y ahí, mire, ahí está usted viendo cómo estaban algunos en el desayuno. ¿Usted no fue, Monseñor? No, no pude. Tenía otra actividad, pero mi corazón y mi oración estaba ahí. Ah, yo sé. Ciertamente. Además, tenían ustedes un invitado muy especial que era Monseñor Timothy Broglio que es arzobispo castrense de toda la nación de la Unión Norteamericana. Para nosotros, Timothy tuvo una cercanía muy buena con mi congregación. Nos ordenó uno de los seminaristas, cosas que casi nunca se ve a un anuncio ordenando. Aunque a este, a Galet Bader, lo hemos visto ordenando obispo. Ah, también. Entonces, ahí están viendo todas esas fotos hermosas, de verdad. Gracias a la mesa presidencial, ahí estaba nuestro arzobispo, claro, el señor Timothy Broglio. Estaba Ramón Tallá, de la Fundación Tallá, que ayudó y colaboró, gracias del arma, a la Fundación Tallá, por ese apoyo a los medios de comunicación. Un espaldarazo. Monseñor Lorenzo Vargas, Monseñor Amable, y también Monseñor Benito, que estaba ahí también apoyando. También Yana Tabar, y un conjunto de personalidades. Oye, 400 servicios, habían ahí, 400 personas que fueron a apoyarnos. La próxima vez, tú no te puedes quedar, pregunta, porque eso es importante, apoyar a los medios. Hay gente que muchas veces, ¿dónde están los medios? También los medios están aquí, pero qué bueno que mucha gente está apoyando nuestros medios para poder hacer un trabajo contundente. Está la colaboración, la gracia, pero también está la colaboración con la gracia, Monseñor. Entonces, eso es lo bueno. Y gracias a Dios, vamos a comprar un transmisor para las emisoras. El transmisor que tenemos todavía, oye, de los años 80, ya hasta la compañía que lo hizo desapareció. Entonces, necesitamos ahora comprar ese transmisor para, para entrar al mundo digital, para que todos escuchen sus celebraciones, la misa, las reflexiones, los programas con un sonido nítido de calidad en nuestra emisora Radio ABC. Por eso, vamos a comprar ese transmisor con la gracia de Dios, la providencia divina. Gracias del alma a todos los que participaron de ese desayuno, conferencia de Vida FM y Radio ABC. Y ahí también estuvo Televida transmitiéndolo todo. También hicimos, participamos de, de otras actividades en esta semana. ¿Cuáles fueron? Bueno. Ayer también estuvimos, eh, 25 aniversario. Ah, no. El 25 aniversario de nuestro, que fue el martes pasado. El martes pasado. Martes 15 de marzo. Ahí este, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí tenemos, ese era el arte de promoción de los multimedios. Ahí tenemos la solemne Eucaristía Adiación de Gracia de... Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. En su 25 aniversario de ordenación episcopal. Fue el primer obispo de las recién creadas diócesis de San Pedro de Macorís. En el 53. Así que estuvo allí. Realmente, Monseñor Osoria ha sido un gran pastor. Yo le conocí cuando era sacerdote párroco en una iglesia allá en San Francisco de Macorís. Después tuve contacto con él cuando ya siendo obispo en San Pedro de Macorís para la atención de dos parroquias de la San José de los Llanos y la del Puerto. Nos recuerda ahora el patrono pero allí estuvo y realmente él se enfrascó en todo ese conocimiento de su grey, de su espacio pastoral y siempre estuvo muy fraterno con nosotros, Congregación de la Misión y con otras congregaciones también. Ha sido siempre un hombre muy fraterno. Le gusta caminar como decimos ahora en sinodalidad ya desde ese momento. Es decir, juntos siempre buscando realizar el plan y el proyecto de Dios. Entonces celebró 25 años de su ordenación episcopal. Episcopal como obispo, ¿no? ¿Alguno como sacerdote? No, como obispo. Y además daba gusto ver en las celebraciones cómo estaba contento, alegre, toda esa catedral llena de sacerdotes. Mira cómo está llena de sacerdotes. Varios obispos vinieron a apoyarlo. Obispo, claro, los obispos auxiliares y también obispos de otras dioses como Monseñor Rodríguez de San Pedro de Macorís. Monseñor Jesús Castro de Higüey. También vino Freddy Alfredo de la Cruz de San Francisco de Macorís que estuvo ahí. Monseñor Fello los emérito Fello Grullón todo eso nos invita nos hace ver esa colegialidad entre otros obispos que estaban ahí. En total estábamos nueve obispos ahí. Oye que bien entonces también la familia de los obispos también estaban ahí amigos invitados varios ministros del gobierno que estaban también ahí apoyando y felicitando a nuestro arzobispo el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco entre otras personalidades que estaban ahí apoyando embajadores también etc. Y uniéndose a la acción de gracias de Monseñor Rosoria porque la celebración es eso la Eucaristía es acción de gracias entonces el Monseñor en estos 25 años en esa boda de plata en ese 25 aniversario de ordenación episcopal le daba gracias a Dios por ese llamado que como él decía sin merecerlo pero lo merece Dios le llamó entonces son muchas las personas que están dándole gracias a Dios junto con Monseñor por este acontecimiento tan hermoso que nos ayuda a todos a ver el llamado que Dios hace si uno responde con generosidad se permanece en ello hasta el diácono estaba ahí disfrutando la recesión diácono como lo fue excelentemente bien compartiendo con con todos mis hermanos con con mis sacerdotes y con el colegio de los diáconos que estaban ahí estamos los diáconos porque ahora el colegio de diácono se ha sesionado como hay diferente vicaría hay diferente directiva en cada vicaría hay una directiva ahí entramos en uno de los puntos claves como pastor de Monseñor Osorio los logros que ha dividido la arquidiócesis en vicaría y la vicaría ha sido un espacio un impulso un impulso muy grande para nuestra arquidiócesis de Santo Domingo gracias a la iniciativa y a la inspiración de Monseñor Francisco Osorio Acosta en nuestra arquidiócesis llegaron las vicarías vicaría norte vicaría oeste vicaría este y la última Santo Cristo de los milagros y aparte de eso con la llegada de Monseñor Osorio aquí se ordenan nuevos obispos auxiliares cuatro ya fuimos tres en principio a uno de ellos lo eligieron para ser obispo de la diócesis de la alta gracia en Higüey que es Monseñor Castro y otro nuevo obispo el último que se ordenó para la arquidiócesis que fue Monseñor José Amable durante Ineo o sea que nuestra arquidiócesis así tres obispos nuevos y ahora tenemos Monseñor Amable y tenemos también la colaboración eficiente de Monseñor Versosa de manera que estamos en una arquidiócesis muy activa y da gusto también como cada obispo auxiliar comenzando con Monseñor Faustino han asumido su vicaría y nunca como ahora la feligresía ha estado tan cerca la cerca de los pastores y los pastores de la feligresía decía una doña ayer para hacer una confirmación había que esperar y esto y gracias a Dios ahora tenemos los obispos cerca entonces que bueno es gracias a esa a esa ordenación episcopal que Monseñor ha hecho de los obispos auxiliar también Monseñor el seminario ha sido remodelado se le está dando un seguimiento más cercano todavía ciertamente el seminario el pontificio seminario santo Tomás de Aquino tenía unos edificios ya que necesitaban un remozamiento y realmente se ha hecho esto con la colaboración claro está de los otros obispos pero quien ha tomado la batuta en todo ello ha sido Monseñor Osoria otro gran logro de Monseñor Osoria la diócesis castrense ¿verdad que sí Monseñor? sí el ordinariato castrense que realmente se equipara a una diócesis y en ese sentido él ha querido que la antigua iglesia de Santa Bárbara se dedicara para que allí nuestras fuerzas armadas tuviesen un lugar donde ir e identificarse como templo para ellos realmente y le ha dado también más forma al ordinariato castrense se reúnen retiro misión catequesis y otro logro gran y con eso termino Monseñor un gran logro ha sido por medio de la inspiración de Monseñor Francisco Osoria es la unificación de los diferentes medios arquidiocesanos como son Televida Vida FM Radio ABC la oficina de comunicación y prensa Diario Católico entonces todos esos medios forman un solo grupo corporativo Multimedios Vida de la Arquidiosa de Santo Domingo de manera que ahora todos juntos es mucho más fácil y juntos llegamos más lejos entonces otro logro de Monseñor uno solo uno solo puede caminar hasta un lugar pero cuando vamos apoyados llegamos más lejos exactamente y un conjunto de logros más de nuestro arzobispo en la Arquidiosa de Santo Domingo hemos llegado al final Monseñor y los fieles esperan esa bendición especial que usted les da sobre todo a los más aquellos que están enfermitos si en este tiempo que todavía estamos en medio en la incertidumbre de la pandemia aunque ya por la vacuna y los medios de precaución que hemos tomado ha ido ya como mermando sin embargo le pedimos al Señor al Dios Todopoderoso al Dios de la Misericordia que nos dé su gracia y que esta bendición que imparto le llegue a todos ustedes a los que nos ven por toda esta plataforma de Multimedios Vida el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre Amén muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión Amén